hola qué tal banda cómo están en este vídeo les voy a enseñar a cómo desbloquear cualquier dispositivo de apple ya sea un iphone o un ipad este método sirve para cualquier versión de ios desde las 5 hasta la más actual a 7 es un fallo en el sistema operativo de ios y bueno aquí yo tengo el patrón y ya no me recuerdo lo primero que vamos a hacer es apagar el dispositivo y hay que esperar eso los requisitos es tener en nuestro computadora e itunes y el cable con el que cargamos el dispositivo aquí vamos conectando el cable en la entrada usb y bueno lo que vamos a hacer es presionar el botón de home y conectar el cable al mismo tiempo aquí nos va a aparecer la manzanita y nos va a aparecer el modo dfu el itunes lo va a interpretar que requiere una restauración entonces te va a mandar a restaurar nada más le das restaurar ipad si tienes la última versión de ios nada más le da restaurar y va a tardar como unos cinco minutos y ya tendrás tu ipad para utilizar también hay cabe de advertir que vas a perder todas tus información si hiciste algún backup antes de esto pues ya saldrás ganando porque ya después restaura ese copia de seguridad y bueno aquí ya nada más hay que esperar a que restaure y se inicie el ipad espero que te haya ayudado este es el único método que existe para desbloquear los dispositivos de apple muchas gracias por ver este vídeo suscríbete a mi canal deja tu like y comenta bye